Es todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Bueno, esto ha sido un poco copyright de Auronplay, no te enfades, Auron, lo siento. Hoy me gustaría hablar sobre las putadas que nos suceden un poco en la vida. En este vídeo hablaré de algunas, creo que de las 10, 20, 50, no creo, porque no se me ocurren tantas, pero seguro que alguna de ellas os ha aburrido en vuestra vida. Venga, nos vemos. Las primeras es lo típico de que vas andando por la calle y te encuentras a un tío de frente. A mí me ha pasado que el tío se te queda como, vale, me dejas pasar y tú sí, pero yo iba por ahí, no. Yo iba por ahí, no. A mí me ha pasado muchas veces. Es muy típico en mí, ¿sabes? Luego está lo típico, a mí me ha pasado que, no sé, que yo por las noches he sido un cagado, como si escuchas los ruidos y me cago y me tapo con la manta y entonces las típicas noches a que escuchas más o ruidos y ya no te puedes dormir. Yo soy un cagado y eso me sucede un huevo a veces. Bueno, y luego está el típico de, no sé, tienes un hermano pequeño, ¿no? Y has hecho una tarde dura de deberes. Estás un momento al baño, que me paso a mí, y coge a tu hermano y te hace con un boli rojo, ras en todos los deberes. Eso me paso y, vamos, eres guapísimo, lo recomiendo. No, no. Luego está el típico también, que es, por ejemplo, vas a un restaurante, ¿no? Todo muy bien, la comida perfecta. Y luego, coge el restaurante, le vas a abrir la cuenta y ni puto caso. A mí me pasa eso que, no sé, me deprimo un poco yo de mayor. Si soy de trabajo alguna vez en un restaurante, intentaré, no sé, escuchar a todo el mundo porque eso me joda un huevo, sinceramente. Conoces a una persona de toda la vida, te has llevado muy bien de pequeño y ahora no tenéis tanta relación, ¿vale? Pero le conoces y te conoce. Entonces hay veces que, por ejemplo, no, le saludas por la calle y ni puto caso. Es que, ni puto caso. Eso no lo entiendo yo. A mí me hace mucho la verdad. Debo ser un pringadete. Pero bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy y quería mandar un mensaje a toda esa gente que me critica, que bueno, también las criticas me la sudan un poco, pero no sé. Yo creo que siempre hay que respetar el trabajo de los demás, ¿no? Yo no me meto con la gente. Por ejemplo, hay un chaval este que se llama en el canal de Auronplay, que le sigue con Auronplay, sí. Y se llama Alex Puticornio. Yo le tengo un respeto a ese chaval. Cada uno puede hacer lo que quiera. Yo qué sé, la gente se pasa un huevo luego. No sé, la gente debería tener un respeto. No sé, si no te gusta no lo veas. Pero ya está. Bueno, darle si quieres a o a dislike. Y bueno, mando un mensaje desde aquí a mi amigo Don Rodríguez. ¿Don Gutiérrez? Don Rodríguez. Don Gutiérrez. Que me ha ayudado y este vídeo va a ser uno de los primeros que se va a editar de mi canal. Bien, porque bueno, los demás ha sido una puta mierda. Intentaré editar mejor y subir vídeos de mejor calidad. Gracias. Y me intentaré comprar una cámara porque el móvil va de puta madre. Vamos una cosa. Venga, hasta luego.